Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo mas imparcial posible Hoy les traigo un tema muy interesante, vamos a hablar como todo el mundo sabe se acerca la nueva generacion Y vamos a hablar del cuello de botella, muchas personas no entienden esto Y esto seria un gran dilema que tienen que corregir en la nueva generacion que se aproxima Pues bien dejando todo claro, vamos al mambo, vamos alla Muy bien vamos a empezar con este tema que es un tema muy interesante pero vamos a hablar de esta noticia que de aqui fue que se me surgio hablar de esto Y es que los desarrolladores de Agress, ya saben este videojuego Battle Royale Se han quejado de Playstation 4 y lo que es la Xbox One por su cuello de botella Mucha gente no entiende, mucha gente critica y dirá esos vagos, esto que no saben de nada, mira lo que han hecho con el God of War Mira lo que han hecho con esto, son videojuegos totalmente diferentes Por ejemplo, God of War se hace pensando en Playstation 4 Halo se hace pensando en Xbox One Heroes se hace pensando en Xbox One También lo que es Uncharted se hace pensando en Playstation 4 Y con lo poco que tienen se adaptan Pero hay videojuegos que son mas grandes, que requieren mucho mas recursos Y mas como un Battle Royale, 100 personas, un mapa grande Hay muchas cosas y dependiendo tambien Y dependiendo tambien el nivel grafico que tenga Aunque este se ve que no tiene mucho nivel grafico Pero habrá muchas mas cosas Tal vez tiene mas fisica o tiene mas cosas Y esto lo limita, entonces tienen que pasar trabajo Eh, optimizando esto Y no pueden sacarle todo el provecho que quieren Por el procesador O por el cuello de botella Que pasa con estas consolas Lo que son Playstation 4 Y Xbox One Primero vamos a hablar de estas consolas actuales Y luego vamos a pasar a la nueva generacion De lo que pienso de todo esto Resulta Que el procesador De Playstation 4 Y de Xbox One Son inferiores Al de Playstation 3 Y al de Xbox 360 Todo el mundo sabe que estas consolas salieron como Muy avanzadas para sus tiempos Sony tenia un procesador Ya saben, ese Cell Que si lo hubiese implementado Para Playstation 4 Playstation 4 a nivel de graficos Los videojuegos se vieran increíbles Si se ven increíbles ahora Imagínense con ese Cell Pero por, ya saben Por la arquitectura Por muchas cosas Y para hacerle la vida mas facil A las desarrolladoras Se eliminó Pero usan un CPU Que no llega a ese nivel En cuanto a potencia De lo que fue ese Cell De Playstation 3 Al igual también que el de Xbox 360 Que pasa Estas consolas de actual generacion Tienen buena memoria Por ejemplo En el caso de Playstation 4 Pro Tiene 9 GB de RAM En el caso de la Xbox One X Tiene 12 GB de RAM Le metieron mas power a la GPU Muchas cosas Pero de nada te vale esto De nada te vale Si no tienes un buen procesador Sigue teniendo el mismo procesador Casi mente con un retoquito Le ha aumentado la frecuencia Nada mas Entonces esto hace Un cuello de botella Y lastra la consola No deja Que realmente la GPU Se desarrolle mas Por la misma GPU Que no saca Todo el provecho De la tarjeta de video Así le llamare La tarjeta de video O la GPU Para que me entiendan No deja Por mas RAM que tenga Por mas GPU que tenga Si no tienes un buen procesador No hay un equilibrio Y lo que se forma Es un cuello de botella Hay videojuegos Que exigen mas que otro No se puede comparar Tu no puedes comparar Por ejemplo God of War Uncharted 4 O Gears O Halo No se pueden comparar Porque hay otros videojuegos Que utilizan otros recursos Porque esos videojuegos Que son exclusivos Hacen el videojuego Pensando en la consola Hay otros videojuegos Que no Van desarrollando el videojuego Por ejemplo en PC Cuando se topan con la consola Tienen que empezar a recortar De aquí y de allá Porque no lo hicieron Pensando en las consolas O realmente pensaron Que esto si podría correr Pero cuando se topan Y quieren optimizar El videojuego A las consolas Se encuentran Que el procesador No da la talla Y tienen que empezar A recortar De aquí y de allá De aquí y de allá Y hay muchos Que se enfadan Esta gente se ha enfadado Por esto Lo de esta desarrolladora Porque han encontrado Problemas A la hora de adaptar Su videojuego Por el procesador Por la CPU Que es mala Es bastante mala Locones Se los dije En un video Y mucha gente No me entiende Porque hay mucha gente Que habla sin saber Quiere privar Que sabe Más que uno Que yo tengo 15 años En esto Y sé de hardware Y se lo digo Esos procesadores Son malos Y la gente No Porque este videojuego Comparando videojuegos Que no tienen nada que ver Tu no puedes comparar Por ejemplo Un Horizon Zero Dawn Con un videojuego Como por ejemplo 49 Otro videojuego Porque usan Diferentes recursos Hay un videojuego Que usa más GPU Hay otros videojuegos Que usa más CPU Es totalmente diferente Entonces Tu no puedes hablar Como muchos hablan Oh no no Entonces oyen A otros youtubers Que ni saben De la materia Que dicen En lo que piensan Hablando sin saber Y se lo creen Todos No Esos son unos flojos Unos vagos Por ejemplo En el caso De Five Cry 5 Que dije Que a la CPU Ser tan mala No podía implementar Estas físicas Y me hablaron De Playstation 3 Me hablaron De la Xbox 360 Pero tiene mejor Procesador Tiene mejor Procesador Que Playstation 4 Y Xbox One Y se lo explicaba Y no entendían Pero como no conocen De la materia Porque un fulano Que sepa No se De algo Diseño gráfico O sepa No se De que Ya creen Que saben Cuando no conocen De la materia Porque le diga Lo que piensa Señores Esto es delicado Esto del cuello De botella Es delicado Y para la nueva generación Tienen que corregirlo No ganan nada Cometer tanta GPU Tanta memoria Tanto ancho De banda De Big RAM Si la GPU Es mala Si no tiene Un buen desempeño Esto no le vale De nada Hace maravilla Si pero Pudieran sacar Mucho más De la GPU Mucho más De las memorias Y es lo que dice Este estudio De que te vale Tener 12 GB De RAM 9 GB De RAM Una GPU Más potente Cuando sigues Teniendo el mismo Procesador Que no le saca Provecho A los demás Componentes Y esto es Algo que para La nueva generación Se tiene que corregir Esto se tiene Que corregir Porque van a Seguir surgiendo Los cuello De botella Y videojuegos Pasando por Problemas Porque la CPU Es mala No rinde Mucho Y la verdad No se puede comparar Habrá gente Que diga Ah Este estudio Son unos vagos Mira el videojuego No se ve tan bien No se ve como God of War No se ve como Gears Pero no saben Que este videojuego Usa otros recursos Que no usa El God of War O que no usa El Halo Porque hablan Sin saber Se creen Que saben todo Porque lo escuchan Por ahí O porque empiezan Simplemente con la vista Pero God of War Se ve mejor Pero Halo Se ve mejor Que esta porquería Ya se van A los gráficos Pero como no son Desarrolladores Como no entienden De hardware No saben Y se ponen De ignorantes A discutir Porque otro Se lo dijo Por ahí Que tampoco Sabe Entonces Esto es Un tema delicado Esperemos Que para la nueva Generación Mejoren La CPU Mejoren Mejoren Pero todo Será No creo Creo que será Igual Creo que el procesador Va a seguir Lastrando La verdadera potencia De una GPU O de una consola Porque no puede Sacarle El máximo provecho Porque la frecuencia Porque la frecuencia No es muy alta Porque no es Muy bueno El procesador La verdad Esto lo veo Realmente mal Y comparto Lo que dicen Esta desarrolladora De este videojuego De Barro Royale Que hay un cuello De botella Muy grande Hay un cuello De botella Muy grande Que aunque muchos Vean que los videojuegos Se ven bien Y muchas cosas Pero hay veces Que la compañía Tienen que sacrificar Mucho O eliminar Ideas Por esto En un videojuego Para adaptarlo A las consolas Que si tuviese Un mejor procesador Estas ideas No se habrían Descartado Sino que se limitan Y tienen que cambiar De idea Y esto ha pasado Mucho En muchísimos Videojuegos Y creo que de verdad Tienen que ponerse Las pilas Para la CPU La próxima generación No vale de nada Que le metan 16 de RAM Que le metan Una 1080T Que le metan Lo que sea Que le metan 14 de Big RAM Que le metan De todo Si al final Va a tener Un i3 Por ejemplo Entonces No vale de nada No vale de nada Tienen que mejorar Esto Tienen que Enfocarse en esto Porque la verdad No ganan nada Con tanta potencia Para una cosa Cuando otra cosa Te limita Y esto es Una realidad Quiero que me escriban En los comentarios Que piensan de esto La verdad Tiene razón Este estudio La GPU lastra Mucho A las consolas O cree que está bien Con la CPU Que tiene Te sientes conforme Quiero que me lo escriban En los comentarios Pues bien Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite A que A bloquear por ahí Hasta la próxima La Conex Bye